Inventar 18BE4937 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2010 color blanco Presenta daños por inundación La parte delantera no presenta daño El motor aparentemente completo, se encuentra sucio de tierra Cuenta con su batería Computadora, portafiltro desarmado, el filtro de aire sucio Rejilla del lado derecho suelta El aceite de motor sucio, no se alcanza a ver contaminado con agua Las llantas 60% de vida Para brisa no presenta daño, cuenta con antena y quemacocos Carcasa del espejo rayada Pasamos al interior Vestiduras de piel Vehículo automático, cuenta con estéreo original La alfombra húmeda Algunas molduras sucias de lodo El vehículo automático, el vehículo es automático Cuenta con su estéreo El interior, en la parte trasera La alfombra también húmeda Los tapetes Molduras sucias Ligeros rayones en fascia trasera En la cajula cuenta con su llave Unas señales de carretera Y su llanta de refacción La fascia rota Del lado derecho Su calavera también rota Salpicadera Salpicadera rayada Su espejo También tallado Salpicadera rayada 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 Salpicadera rayada